¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube y segunda vez que grabo este video porque me acabo de dar cuenta que después que estuve 10 minutos hablando, probándome perfume, tenía el micrófono aparte. Bueno, volvamos a comentarles de este perfume libre de Yves Saint Laurent. Les había dicho que hace unos días, si me sigues por Instagram, yo me compré un labial de Yves Saint Laurent. Justamente lo compré porque había visto una clase, yo estoy terminando un diplomado de comunicación de modo y lujo y una de mis profesoras del mercado de Yves Saint Laurent me contó la historia de Yves Saint Laurent. Yo quedé encantada y dije, me voy a comprar este labial rojo a ver qué tal. Se los mostré por Instagram y de obsequio me enviaron a hacer la compra el nuevo perfume de ellos, de la casa de Yves Saint Laurent que se llama Libre. Este perfume es bien particular porque viene en tres presentaciones, es decir, es un perfume con dos ingredientes claves que es la lavanda y la mandarina, pero lo tiene en versión suave y en versión más intensa. Es decir, hay un Eau de Toilette, hay un Eau de Perfume y un Eau de Perfume Intense. Yo tengo acá el Eau de Perfume Intense y el Eau de Perfume. ¿Para quién es este perfume? Primero, chicas, algo que me encanta de este perfume libre es a quién va dirigido. Les voy a decir lo que dice la página web que es justamente que este perfume es para quienes quieren vivir las vidas con exceso, para mujeres fuertes, audaces y que van a vivir su libertad hasta el extremo. Uno escucha eso y uno dice, ¡guau! ¿A qué olerá ese perfume? Bueno, ya te voy a comentar porque como te digo, este Eau de Perfume, el Eau de Perfume Intense, comencemos con el Eau de Perfume Intense, que es su botella, si la ves acá, te la estoy dejando acá en pantalla, es de un color más oscuro que el Eau de Perfume y el Eau de Toilette. Justamente este perfume siento yo que es para usarlo de tarde, noche, porque es muy fuerte por la mañana. ¿Qué tiene de especial? Primero, como te digo, hay flor, hay lavanda de Francia y naranjo de Marruecos. Eso lo vamos a encontrar justamente en las notas de salida con bergamota. En el corazón, si me sigues por Instagram, yo hace tiempo les hice un post explicándoles cómo es la composición de los perfumes, la nota de entrada, de salida y de corazón. Si tú no me sigues por Instagram, te voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link de ese artículo. ¿Qué hay en el corazón de este perfume? Vuelve a ver lavanda, flor de naranjo, hay jazmín y hay orquídea. Te tengo que decir, yo me lo coloqué hace unos minutos cuando grabé el video y se me olvidó prender el micrófono. Este perfume es delicioso. Como hay una mezcla de tantas flores, no hay tanto cítrico, lo único que tenemos cítrico es la mandarina, la bergamota. Este perfume, tener más flor que cítrico, como te digo, es ideal para la noche. Sin embargo, si tú eres una mujer que te gustan estos perfumes fuertes por la mañana, que quieres ser vista el Eau de Perfume Intense, te va a encantar. Algo que me gusta muchísimo es que este perfume, a diferencia del Eau de Perfume y el Eau de Toilet, el Eau de Perfume Intense, dice que esto es para una mujer más instintiva, más salvaje, más libre que nunca. Es naturalmente fuerte, ardiente y veloz y feroz. Gobernada por sus propias intuiciones, se aferra a la libertad de vivir, deja que el fuego corra por sus venas y que sus intuiciones la guíen. Esto es lo que dicen del perfume, yo ahí te estaba dejando la publicidad. Son de estos perfumes que uno dice guapo. Un poquito de ese toque masculino como con tantas flores, pero a la vez es sumamente femenino. Y es que claro, recordemos que Yves Saint Laurent en 1966 crea el primer smoking para mujer. Yves Saint Laurent siempre tiene esa línea que es feroz, que es audaz, pero al mismo tiempo es elegante. A mí, tengo que decir que a mí me encantó, yo no soy de este tipo de perfume tan fuerte y huele sumamente delicioso. No sé si es por la combinación de orquídea, pero es un olor sumamente rico. Ahora vamos con el Leu de Perfume, que te lo estoy dejando acá. También tiene dos ingredientes estrellas que se repiten en sus tres presentaciones, que es la lavanda de Francia y mandarina de Marruecos, el naranjo. ¿Qué hay de diferencia en la nota de salida? El Leu de Perfume tiene uvas y en el corazón, a diferencia del anterior, el Leu de Perfume Intense, no vamos a encontrar orquídea. Aquí vamos a encontrar flor de azar y de base hay vainilla, almizcle, ámbar y cedro. Este, ah, este lo usé de este lado, es muy, muy rico. Es un perfume más suave. No es tan fuerte, justamente, no es tan intenso como ellos mismos, como el nombre lo tiene, Leu de Perfume Intense. Este es un Leu de Perfume más suave y es ideal para usarlo de por la mañana, tarde o noche, como quiera. Si tú me dices, Kat, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Lo quieres usar de noche? Leu de Perfume Intense te va a gustar muchísimo más, porque incluso te va a durar mucho más. Y son de esos perfumes que te va a hacer notar muchísimo más. Pero si tú tienes una personalidad, eres una mujer, como ellos dicen, libre, salvaje, audaz, pero con un poquito de menor intensidad, te va a gustar el Leu de Perfume. Es delicioso. Siento que al tener un poco más de fruta, puedes usar desde por la mañana. Es muy, muy rico, es suave, pero tiene también ese toque elegante y que se hace notar. Porque hay perfumes que a veces uno dice, no se siente, no se hace notar con estos perfumes, lo vas a notar. Y de este perfume sacaron una botella de edición especial, que te la estoy dejando acá en pantalla, que se llama Dress Me Wild. Viste, me salvaje, una botella súper, súper linda, no sé si todavía se consigue. Estos perfumes son relativamente nuevos. Salieron en el 2019 y realmente a finales del año pasado fue que comenzaron a promocionarlo muchísimo más. Entonces, sin duda, chicas, si tú tienes esta personalidad fuerte, como ellos dicen, aguerrida, valiente, lo que diría yo, una Wonder Woman, que al final todas somos una Wonder Woman, es un perfume que te va a gustar y tienes que buscar cuál es la intensidad correcta para ti del perfume. Porque como te digo, el Eau de Toilet, el Eau de Toilet siempre es muchísimo más suave. El Eau de Perfume, que te estoy dejando aquí las botellas para que veas que son diferentes, el Eau de Perfume Intense. Son diferentes en cuanto al color del perfume, más la botella sigue siendo la misma, que justamente esta botella está inspirada en estas pasarelas de alta costura. Recuerda que justamente Yvansalor es una firma de lujo francesa y ya se inspiraron en sus pasarelas de lujo, que son simples, pero elegantes. Coméntame si ya has usado estos perfumes que te parecieron. Yo me quedo con el Eau de Perfume, me gustan más estos perfumes suaves, importantes, chicas, con el Eau de Perfume Intense. Es un perfume sumamente fuerte, no puedes aplicarte muchísimo porque son de estos perfumes que si te aplicas mucho, más bien te va a marear, va a ser demasiado olor, simplemente con una tocada detrás de cada oreja y una incluso en las muñecas ya va a ser suficiente porque es mucho, mucho olor. Lo que trae, coméntame como te digo si ya lo compraste o si estás por adquirirlo. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y darle like. Un besito y nos vemos otro día por acá, por YouTube. Bye, bye.